¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy os traigo un vídeo donde haremos un repaso bastante extenso por las Fuerzas Aéreas Salvadoreñas, donde conoceremos su estructura, su misión, su material y, en definitiva, os presentaré una guía bastante concisa, pero a la vez bastante también precisa, de cómo están las Fuerzas Aéreas Salvadoreñas a día de hoy. Así que, dicho esto, comencemos con el vídeo. Para conocer y entender el estado de la Fuerza Aérea Salvadoreña, debemos, antes de nada, conocer su organización y misiones. En primer lugar, tenemos a la Jefaduría del Estado Mayor General de las Fuerzas Aéreas, o mejor conocido como el GENFAS. Básicamente, este sería el órgano de control y dirección de la rama y aquí se encuadrarían los altos mandos de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Desde 2019, este órgano lo dirige el coronel Pablo Alberto Soriano. Pasemos ahora a analizar la rama de combate, que en mi opinión es lo más interesante, donde encontramos dos brigadas. La primera tiene su cuartel en la base aérea de Ilopango y está conformado por un grupo de material encargado de las tareas logísticas y de mantenimiento de las aeronaves. Existe también el grupo base aérea, conformado por un batallón de seguridad de la base. Este batallón, a su vez, se puede subdividir en dos compañías de infantería, una batería de defensa antiaérea y la plana del batallón. Dentro de esta primera brigada encontraríamos el escuadrón de helicópteros, los cuales tienen la misión de transporte de tropas y suministros en tiempos de paz o guerra, y también la de apoyo a la maniobra mediante fuegos directos. Otras funciones auxiliares podrían ser la del combate contra incendios. Dentro del escuadrón encontramos a tres helicópteros Bell 412, apodados Centella. El 412 es una versión bimotor y más moderna del clásico y legendario UH-1. El 412 EP se destaca como una aeronave rápida y capaz de desplegar a 12 soldados. Después encontraríamos al Bell UH-1H Guardian, destinado al transporte y reconocimiento armado. Cuenta con dos soportes para metralladoras M60 de 7,62 mm, un aparato antiguo que requeriría de ser sustituido debido al extenso récord operativo. En 2024, 16 de estas máquinas se encontraban todavía en servicio, mientras que dos están en mantenimiento. Pasemos ahora al único Bell UH-1M cazador. Este helicóptero está destinado al apoyo aéreo cercano y reconocimiento armado, contando para ello con varias configuraciones de armamento, entre las que se incluyen contenedores Dillon aéreo para dos miniguns, bombas de caída libre Mark 82 y sistemas de cohetes de varios calibres. Finalmente, dentro de este escuadrón encontramos al MD-500 Guardiancillo, con un total de 14 aparatos en varias versiones, algunas preparadas para el ataque y otras para el reconocimiento y transporte ligero. Pasemos ahora a analizar el otro escuadrón de la brigada, que en este caso se trataría del de transporte. Dentro de este encontramos dos aviones de transporte táctico de la compañía israelí IAI, modelo áraba, capaces de desplazar a 30 soldados, 20 paracaidistas o 3.000 kilos de carga. Este avión es de unas capacidades muy limitadas, pero para el tamaño del país es conveniente. Después tenemos al mítico BT-67 Turbo Brasler, conocido como Fantasma. Este cuenta con unas capacidades superiores en todos los sentidos. Y finalmente hablaríamos de dos recién incorporados, CESNA 208 Caravan, también destinados a labores de reconocimiento. Dentro de la segunda brigada, el cuartel estaría situado en la base aérea de Comalapa, en los terrenos del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Después tendríamos un grupo de material y otro de base, dedicados exactamente a las mismas funciones que en la primera brigada. Dentro del grupo de operaciones, ahora sí, encontramos al escuadrón de caza y bombardeo, cuya misión es garantizar la soberanía del espacio aéreo y proporcionar la base de maniobra a unidades terrestres mediante el uso de fuegos directos. Por un lado tenemos al CESNA O2AB Martillo, el cual no sabría decir exactamente cuántas unidades quedan operativas, pero en abril de 2023 se vio volando una. Este avión está más dedicado al reconocimiento y del cual se recibieron 20 unidades en el 82. Tras más de 40 años, todavía quedan entre una y nueve unidades, aunque podemos decir que están bastante baqueteadas y su tecnología obsoleta. Por otro lado tenemos al legendario avión de contra, insurgencia y ataque a tierra, CESNA A37B Dragonfly, del que una vez más no puedo dar un número exacto debido a la gran cantidad de accidentes estos últimos años, pero la cantidad razonable sería entre 8 y 14 aparatos, lo cual sigue siendo una gran flota para los estándares centroamericanos, pero nuevamente se trata de aviones muy antiguos y peligrosos de volar y que esperemos prontamente encuentren un sustituto. Por último, dentro de la Fuerza Aérea tenemos al CIMA, o Centro de Educación e Instrucción Militar Aeronáutico, que como bien indica su nombre, es el órgano especializado en la educación e instrucción para la formación profesional del personal de la Fuerza Aérea. El CIMA a su vez se divide en la Escuela de Aviación Capitán Guillermo Reinaldo Cortés, enfocada a la preparación de pilotos y obviamente contando con diversos aparatos de entrenamiento, tanto de ala rotativa como 4 Schweizer 300 o ala fija como 3T35 Piyan Chilenos, 2 CESNA 202, 2 Cyrus SR22 y 2 Sokata Rally 2.35 GT. Después también existiría la Escuela Técnica de Aviación Militar dedicada a la formación de los mecánicos y por último la Escuela de Perfeccionamiento Aeronáutico Militar con varios y variados cursos. Finalmente habría que añadir como anexos que existe un museo de aviación ubicado en las instalaciones del antiguo Aeropuerto Internacional de Ilopango en el que se puede contemplar diversas aeronaves históricas y otros registros. Por último también añadir que el presidente Nayib Bukele emplea dos helicópteros para sus traslados, en este caso sería un Bel 206 y un Bel 407. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros también si queréis estar al tanto de todos los vídeos y todas las publicaciones que voy subiendo a este canal y también os animo a comentar qué aviones o helicópteros creéis que serían necesarios para las Fuerzas Aéreas Salvadoreñas. Así que dicho esto, como siempre digo, un saludazo a todos máquinas y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!